Muy buenos días y bienvenidos una vez más a usted aquí a nuestra casa de café caliente. Hoy arrancamos este jueves, este viernes chiquito, como popularmente lo llamamos, con mucha alegría y mucha emoción, pero también con mucha nostalgia por ciertas cosas que sucedieron el día de ayer en la noche, pero más adelante vamos a hablar de eso. Yo le voy a dar la bienvenida ya a mis compañeros también que se encuentran aquí conmigo en el set. ¿Cómo está? Bueno, tiene toda... Buenos días, sí, sí. Me encanta ver el día de hoy. Tan linda, a mí siempre me gusta ver. Buenos días a toda la gente, linda. Gracias por siempre preferir café caliente. Recuerden que aquí siempre tenemos estas dos horas cargadas de mucho entretenimiento. Ya tenemos listo el programa y en los avances les mencionamos más o menos cómo va a estar la situación en cuanto a los temas, así que pendientes porque vamos a hablar de temas de mucho interés. Imagínense, un día como hoy se descubría el VIH. Una pandemia, linda también. En aquel entonces fue una enfermedad incontrolable. Muchas personas reaccionaron de manera errónea también para... Pero ¿quién para saber en ese entonces? Así que la verdad es que muchas personas que sí la pasaron mal, ya sean artistas, personas que no lo eran, que sucumbieron a la enfermedad, sucumbieron a este virus y no lo lograron si la pasaron terrible porque en aquel entonces había demasiado estigma. Exacto. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días chicas y por supuesto, buenos días Honduras y buenos días Olimpistas. Hoy estamos contentos, tricampeones. Así que bueno, la Circe decía por ahí que es un día nostálgico, no, 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 estamos contentos. Ahí está ese rugido. Estás contentos vos, exacto. Yo por qué tengo que estar contentos vos. Yo sé que bueno, hoy yo estoy aquí, bueno, Lisandro, no sé todavía que es Olimpio Motagua, así que vamos a ver entonces la gente que nos manda el mensaje a la vida de WhatsApp. 31, 82, 39, 48. Señores, hemos ganado. Qué felicidad, ahí está, mire, ahí es que yo sabía que no podía estar solo en esta casa, por supuesto. Vamos dos a dos, Lisandro Olimpista junto a mí, por supuesto, y aquí la chica que... ¿Pero lo vas a saludar o no lo vas a saludar? No, sí, muy buenos días Lisandro. Hola Lisandro, buenos días Chef. Me caía bien, me caía bien. Muy buenos días, muy buenos días a todos los cafezosos y por supuesto recibimos una gran noticia en este momento, pero también felicidades a todos los olimpistas. Bueno, yo también soy olimpista, entonces también el día de ayer fue algo de mucha alegría. Exactamente, ahí está el rugido del león. Y bien curioso cómo es el tricampeonato del campeonato número 33. Entonces, ven cómo la secuencia de números también se va acomodando a esta situación y el día de hoy vamos a elaborar dos recetas fabulosas aquí en su cocina de café caliente. Vamos a estar elaborando, enfriendo y comiendo un desayuno internacional. Así como usted lo escuchó, vamos a estar elaborando un mangú puertorriqueño. Esta es una receta bien similar a un platillo hondureño, pero vamos a conocer todos los detalles en el segmento de Friendo y Comiendo y luego vamos a elaborar unas deliciosas tostadas de garbanzo, coliflor y aguacate. Así que para todas las personas vegetarianas, este es el día en que nos consentimos porque ya sabe que aquí presentamos las recetas más variadas y por supuesto más deliciosas. Ahora, como todos los días, vamos a comenzar con nuestra inyección de positivismo. Aquí están mis compañeros ya en la sala. Bueno, yo veo a Diana y a Circe bien triste, bien de caída. No, fíjate que... Yo creí que iba a traer una gallina a la sala. No te voy a negar si me hubiese gustado ganar, pero que voy a amanecer triste. Eso, mi amor, para que yo amanezca triste está bien difícil. Ayer no reúne más. Bien difícil. Ayer estuvimos juntas. Ayer estuvimos juntas en el partido. Bueno, yo me estaba comiendo las uñas cuando erró en ese penal Colocho. Óigame. ¡COLOCHO! Le decía Circe. Yo le di mucho amor a Colocho, obviamente. Pero sí, en la vida hay que aprender a ganar y a perder. Claro que sí. Exactamente. Así es, así es. De eso se trata. Y bueno, me encanta lo que mencionó por ahí el chef. Me llama poderosamente la atención ese desayuno internacional. ¡Sí! Hoy creo que no debí haber desayunado tanto en mi casa para probar lo que tenía él por ahí. Pero me llama la atención. Muchas personas, y quiero decirlo aquí públicamente, me han escrito a mi Instagram felicitando al chef, felicitando lo que pasa en la cocina de café caliente. Y más que todo, esas recetas, porque ya hay varias personas que las han reproducido. Lo que sí les pido, por favor, a la gente que me escriba, mándenos fotito para que nosotros podamos pasarla aquí en el programa, porque ya hicieron algunos de los batidos que tenía por ahí el otro día. Hicieron esos postres deliciosos. El otro día reprodujeron a alguien por ahí el arrocito con leche, que es tailandés. Ah, sí, con la piña caramelizada. No recuerdo el nombre. Entonces, súper bien. Bien, mándenme las fotos también para que el chef se sienta bien contento del trabajo que está haciendo ahí en sus casas. Claro que sí. Y bueno, vamos a comenzar este jueves, lindo y querido, con una frase positiva el día de hoy aquí en la Casa de Café Caliente. Este jueves lo comenzamos con lo siguiente. Pensá el triple, hace el doble, habla la mitad. Es lo que siempre les digo yo. En lugar de hablar tanto, usted debe de comenzar a actuar día con día. Es mejor que nos conozcan por nuestros actos, por nuestras actividades, que nos conozcan porque... Ay, para esa persona que... Ay, 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 Dianita hermosa, me encanta porque... Ay, Dios mío. Bueno, yo también ayer estaba hablando acerca de esta frase y honestamente a mí me gusta muchísimo porque... Dejemos de ser tanto tilín, tilín y seamos paleta. Ahí está, ¿verdad? Así decía mi abuela, mucho tilín, tilín y poca paleta. Y bueno, vamos a comenzar también así con esa energía que nos caracteriza en el juego el día de hoy que ya se encuentra Luis preparado para degustarnos con estos saberes. Así es, Circe, es momento de jugar y ganar premios junto a la Casa de Café Caliente, por supuesto, usted ya lo sabe. Para descubrir qué dicen los emojis, es momento de sacar su celular y hacer captura de pantalla porque a continuación vamos a conocer qué dicen los emojis y aparecen en pantalla. Por supuesto, para que usted le haga captura de pantalla y de esta manera pueda participar con increíbles premios de parte de la Casa de Café Caliente. Ahí está, solo son dos emojis, solo dos. Sí, 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 sí. Bueno, usted me puede enviar la respuesta a la línea de WhatsApp 31823948 y de esta manera puede afinarle a los emojis y al final del programa puede hacer a creedor de un gran premio de parte de la Casa de Café Caliente y por supuesto de todos nuestros patrocinadores. Así que ya lo sabe usted, a participar a esta hora de la mañana porque se vienen increíbles premios y por supuesto para consentirlos a todos ustedes. Vamos a continuar con buenos consejos ya que Diana Paz nos tiene algo que contar. Adelante, Diana. Se vienen muy buenos consejos, señores. Yo le quiero preguntar a usted. Sabía que el... Y bueno, continuamos con más en nuestra Casa de Café Caliente. ¿Y qué nos depararán las estrellas para este fin de semana que se aproxima? ¿Cuáles son las predicciones astrales a continuación? Y comenzamos con el signo de Aries. Tu fin de semana se presentará algo complicado. No malgastes tus energías en disgustarte, resignarte y seguir adelante. Tauro, deberás poner todo de ti si pretendes cumplir con tus compromisos para la jornada. Intenta planificar mejor la próxima vez. Y mi signo, mi signo de Géminis. Tendrás una jornada difícil que acabará de la peor manera. Ay, Dios mío, malas noticias. Cuando salgas en discusiones con amigos muy cercanos. Así que ten muy cuidado, mucho cuidado. Y para Cáncer, jornada propicia para la reparación de vínculos con familiares que pudiesen estar también distanciados desde hace mucho tiempo. Y para mi querido signo de Leo, ciertas visitas a nivel social a tu hogar provocarán también atrasos en tu itinerario de actividades. Replantea tus horarios. Y para Virgo, tu mala racha amorosa se suplirá con el cariño de tus amigos. Ellos sí que no te fallarán. Se vislumbrarán también una vida social agitada. Ahí estaba. Solo del amor me dijeron el horóscopo el día de hoy. Para todas las personas que también se acerca el fin de semana, hay que saber tomar decisiones para evitar conflictos, ya sean familiares o amorosos. Así que usted ya lo sabe, la primera parte del horóscopo aquí en la Casa de Café Caliente. Pasamos ahora con la hermosa Viera Paz. Muchísimas gracias, mi bella Circe. Gracias por el horóscopo. Ya pusieron atención, ¿verdad, muchachos? Nada de... Carlos, por favor, presta mucha atención al horóscopo y cuidadito con salir de tu casa sin tomar las medidas necesarias. Bien, seguimos con más, mi gente. Y vamos a continuar con un tema de mucho interés. Un día como hoy, pero allá en 1983, se descubría el virus de inmunodeficiencia humana. Un virus que a pesar de los años, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, todavía no... pues la gente se comporta de manera adecuada. Hay demasiada desinformación. Es por eso que días como este, días también como el primero de diciembre, que se conmemora como el día del VIH y SIDA también, que recordemos que no son lo mismo, es para que las personas seamos conscientes. Aparte de eso, tengamos esta información en nuestras manos y no estigmaticemos o no tratemos mal a las personas que portan este virus. No es una condena para aquellas personas que portan el virus y que pues pueden pasar muchísimos años y con los medicamentos adecuados pueden vivir más tiempo. ¿Qué les parece si vamos a continuación a conocer más acerca de qué pasó un día como hoy? Así es, así que usted ya lo sabe, aquí por la señal de BTV, la serie Vikingos, comienza a transmitirse a partir de este domingo. Yo creo que voy a agarrar el hilo a esta serie, nunca la he visto, así que vamos a aprovechar que BTV nos da siempre las mejores series y el mejor contenido. Así que continuamos aquí, enfriendo y comiendo, bienvenidos a la cocina nuevamente y vamos a estar elaborando, como les mencionaba, un mangú puertorriqueño. Ahora, mangú puntualmente se refiere a un puré de plátano verde que nosotros realizamos, que se realiza como un desayuno tradicional, como les mencionaba, de la cocina puertorriqueña. Nosotros lo único que, el único paso que realicé aquí de adelantado fue simplemente colocar a cocinar dos unidades de plátano maduro, es decir, una unidad por porción y la coloqué a cocinar en agua hirviendo, nada más esto y lo vamos a retirar. Ahora, este desayuno y lo voy a ir preparando simultáneamente, se sirve tradicionalmente con queso fresco a la plancha, como el que estoy realizando en este momento. También se acompaña de rodajas, de salami o embutidos de su preferencia y se acompaña de huevo frito y una cebolla encurtida. Entonces, ya nuestro queso está listo, lo vamos a retirar. Ya de igual manera, voy armando los desayunos para que de esta manera podamos completar friendo y comiendo el día de hoy y por supuesto podamos deleitarnos con estas deliciosas recetas. Estas dos rodajas las voy a dejar para más adelante y mientras tanto voy a ir, antes de preparar el puré, voy a colocar las rodajas de salami dentro de la sartén solamente para que las mismas se vayan cocinando como les mencionaba para poder salir con nuestro plato. Entonces, aquí, mientras el plátano todavía está caliente, nosotros vamos a incorporar una cucharada de mantequilla amarilla y esto nos va a ayudar también a mejorar uno, la textura del plátano porque recordemos que tanto el guineo verde o el mínimo verde como el plátano cuando están verdes aún cocinados siguen teniendo una consistencia bien masosa, bien seca que pues en muchas ocasiones puede llegar a no formarse como un puré. Entonces, nosotros agregamos una cucharada de mantequilla amarilla y luego de esto una vez que ya está completamente hecho puré ya nosotros lo que tengo acá son es agua helada. El agua nos va a ayudar uno a cortar la cocción de el vapor que tenía después de salir del agua hirviendo y por otra parte nos va a ayudar a empezar a desarrollar casi como un almidón vean en nuestra mezcla. Ahora, yo les comentaba previo al inicio ahora solamente vamos a ir revisando de igual manera todos nuestros salamis muy bien y así ya vamos avanzando con nuestra receta. Entonces, ya tenemos el queso ya tenemos los huevos listos ya también en un momento estarán listos los salamis y vean solamente agregamos más cucharadas de agua y una vez que ya nosotros tenemos bien formado el puré como pueden observar no toma una consistencia completamente lisa es consistente y lo que nosotros realizamos es tomar una pequeña parte con nuestras manos como pueden observar la vamos formando de esta manera y ellos lo colocan al centro del platillo aquí ya tengo los platillos armados entonces y esto es un bastimento nutricional muy alto recordemos que dentro de las propiedades del plátano nosotros podemos encontrar propiedades que nos ayudan a evitar el desarrollo de células cancerígenas de igual manera encontramos que el alto grado de potasio que tiene el plátano es muy alto para la recuperación del ejercicio y de igual manera encontramos bastantes vitaminas y minerales dentro de este alimento tan delicioso como es el plátano que también es sumamente común en nuestra gastronomía ahora rápidamente solo vamos vamos a elaborar unas cebollitas encurtidas dos cucharadas de aceite sobre la sartén caliente vamos a echar las cebollas y al mismo tiempo que echamos las cebollas vean queremos que queden crocantes todavía no queremos que queden guisadas pero vamos a agregar una cucharada de vinagre entonces esto básicamente lo que hace es un curtido rápido de cebolla listo para acompañar nuestro mangú puertorriqueño así que vamos a ir colocando estas cebollitas dentro de nuestras de nuestros platillos de desayuno de mangú puertorriqueño entonces vean un poco de cebollita por acá y así usted ya en casa en un momento vamos a ver el acercamiento vamos a poder observar los sencillos deliciosos ingredientes de este desayuno internacional como lo es el mangú puertorriqueño ahí lo tenemos en pantalla dos unidades de plátano verde una cucharada de mantequilla amarilla una unidad de cebolla roja picada una cucharada de vinagre blanco también necesitamos dos cucharadas de aceite vegetal cantidad necesaria de agua helada para elaborar el puré cuatro rodajas de salami cuatro rodajas de queso fresco a la plancha y dos unidades de huevos todo lo que necesitamos para este desayuno puertorriqueño súper nutritivo lleno de minerales y esto es un bastimento esencial para una larga jornada de trabajo así que con esto nos vamos a una corta pausa nos vamos perdón hasta la sala donde ya está cirsi hernández esperando para brindarles mucha más información aquí en su casa de café caliente pero si notaron ustedes que el chef dijo mal una palabra no se dice potasio como se dice potasio y bueno continuamos con más en la casa de café caliente y es momento de noticias deliciosas estamos de regreso con más de café caliente yo quiero antes de comenzar y es que si tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar quiero enviar un saludo al señor al sensei Carlos Cruz un saludo para él porque me estaban comentando que aparte también de ser voluntario de la embajada de Japón es maestro de japonés imagínense la joya que tenemos aquí en BTV un saludo para usted señor Carlos Cruz y bueno seguimos con más vamos a hablar acerca de este tema de las abejitas y por qué el saludo tiene que ver con el tema porque así se le llama a las personas que elaboran ahí me estaba comentando mi querido Grossi la gente que elabora en la embajada de Japón las abejitas entonces hoy vamos a hablar de las abejas y la importancia en los seres humanos la importancia en nuestra vida imagínense ustedes que del 100% de las especies que hay para alimentarnos en sí el 90% que son comestibles un 70% son polinizadas por las abejas o sea que sin abejas no hay comida y hay múltiples documentales videos hay canciones incluso que hablan de las abejas películas que a veces uno dice ay pero cuánta importancia le damos a las abejitas señores es que sin abejas no existiría este planeta no existiría el ser humano es indispensable para la supervivencia del ser humano cada uno de estos seres que son obviamente no sé cómo llamarles pero son tan bonitos Diana cuando uno los mira pero así como son de bonitos así también duele el abijón y qué es lo primero que hace una persona ay una abeja soy elérica corren van buscan y la matan no no las maten apártense apártense y ya si usted no está cerca no hay ningún problema por la picadura ahora sí recordemos que tenemos que cuidarla este yo creo que es un tema que se ha puesto de moda últimamente desde que se sabe de la importancia de las mismas imagínense cuántas verduras frutas y flores que son comestibles algunas flores son comestibles son polinizadas por esta criaturita que son así incluso Yanita el piquete de las abejas también es medicinal para personas entonces tiene múltiples beneficios el hecho de que existan con nosotros las abejitas pero para aprender un poquito mejor acerca de esto veamos la siguiente información el 20 de mayo se celebra el día mundial de las abejas para crear conciencia sobre la importancia de las polinizadores las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la tierra fue en octubre del 2017 cuando la asamblea general de las naciones unidas proclamó el 20 de mayo como el día mundial de las abejas coincidiendo con la fecha de nacimiento de Anton Jansa quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de la apicultura en su país natal Eslovenia y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del día mundial de las abejas las abejas y otros polinizadores como las mariposas los colibrís los murciélagos permiten la reproducción de muchas plantas incluido los cultivos para alimentación son indispensables para la conservación de la biodiversidad y nos avisan de los riesgos ambientales indicando la salud de los ecosistemas locales son varios los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo y no todos ellos se conocen entre los conocidos podemos encontrar los pesticidas los insectos invasores los cambios de uso de la tierra los monocultivos que reducen los nutrientes y el cambio climático según la ONU la celebración del día mundial de las abejas tiene los siguientes objetivos llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger a las abejas recordar que dependemos de las abejas y de otros polinizadores para poder vivir proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos mundiales y eliminar el hambre en los países desarrollados y por supuesto por último pero no menos importante detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y de esa manera contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenibles y tú en casa ¿sabías la importancia de las abejas? escríbenos a nuestras redes sociales ¿usted sabía la importancia de las abejas Dianita? sí sabía la importancia de las abejas en nuestras redes sociales si quiere también escríbanos y coméntenos también porque hay muchas personas que sí como lo mencionaba anteriormente se dedican a matarlas y las miran cerca que si está cerca de un bebé que hay que tener mucho cuidado mire si usted no es alérgico no le tenga tanto miedo si a nadie le gusta sentir dolor pero no van a no atacan o sea la película de las abejas asesinas es una mentira porque no andan por ahí viendo a quien matar no es así son bien dañinos porque incluso hasta cuando andan ahí las abejitas las meten en frasquitos o en los refrescos o en los jugos porque ellas buscan obviamente el azúcar eso no se hace pero eso no se hace vamos ahora con los chicos que ya se encuentran preparados con un tema muy importante el día de hoy también muy controversial yo quisiera estar ahí fíjese bien porque es un tema bien interesante vámonos con ellos borracho de amor por ti ¿se acuerda de esa canción mi querido compito? por supuesto y también hay muchísimas muchísimas canciones en la industria de la música que hablan precisamente de lo que se celebra el día de hoy ya sea por celebración ya sea por tristeza ya sea por llorar ya sea ahora cualquier motivo solo porque jueves vamos a ver cualquier excusa es buena como dicen popularmente las personas que se divierten y este día es para todos ustedes y le brindamos pues la excusa perfecta para que usted se vaya a celebrar también mandarle felicidades a todas las personas porque hoy un día como hoy por supuesto hay curiosidades en la nota de curiosidades es que se celebra el día del borracho así es Luis y por supuesto felicidades felicidades Luis felicidades también a todos a todos mis compañeros que están ahí presentes ahora eso sí muy importante todo con medida nada con exceso hay que saber cuál es el momento oportuno y también hay que tener bastante cuidado el motivo por el cual lo hacemos obviamente si hay la manera en cómo se procesan las penas el dolor hay muchas personas que optan por ello pero no tiene que ser la gasolina que prenda el fuego para que no se descontrole para las estrellas la segunda parte aquí en la casa de café caliente y continuamos con el signo de libre el signo de nuestro querido Luis Flores has tenido demasiadas actitudes descorteses con tu amor no lo olvidará tan fácilmente pero todavía estás a tiempo de disculparte y también con tus amigos dice por ahí Scorpio no dejes que tus angustias y comentarios de personas formen parte de tu grupo de amistades recuerda que los extraños no te conocen bien y obviamente se forman ideas erróneas Sagitario también estarás en una etapa de crecimiento emocional lo que te permitirá levantar barreras que separarán también a tu pareja de tu persona y para nuestro querido Capricornio jornada que propiciará también para incluir cambios positivos en tu vida que también representarán un mayor bienestar físico y mental para ti y para mi querido signo de Acuario deja de intentar llevar un estilo de vida que no puedes costear no también puedes vivir de apariencias irreales y mejor acepta también tu realidad y para mi querido signo de Pisces no expongas a tu pareja a una relación familiar con el ambiente tenso que estás experimentando actualmente evítalo a toda costa ahí estaba ahí estaba el horóscopo el día de hoy no honestamente no sé es que ayer estaba gritando entonces yo creo que es por eso que me quedo sin aire pero no si ayer bueno honestamente le di mucho amor a los jugadores del Motagua creo que por eso fue y bueno señores ahí estaba la información en el horóscopo y en la casa de Café Caliente es momento de la pausa comercial así es ya estamos de regreso aquí a la cocina de Café Caliente para elaborar el plato familiar del día de hoy así que el plato familiar como les adelanté al inicio del programa es para consentir a todos los vegetarianos que nos ven en el día y también para todas estas personas que probablemente no son vegetarianos pero también optan por uno o dos días a la semana no consumir carnes el no consumir carnes uno o dos días a la semana pues reduce en una gran cantidad la huella del impacto de carbono que genera un ser humano en el consumo de esos alimentos entonces para elaborar esta receta nosotros yo ya tengo adelantado unos floretes de coliflor o sea la coliflor ustedes saben que se separa como en pequeños arbolitos cuando ya vamos viendo el tallo y dependiendo del tamaño que tengan los floretes lo vamos a cortar en dos o en cuatro partes ahora lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de aceite de oliva completa y esto lo vamos a condimentar con un poco de sal y pimienta nada más entonces vean sal pimienta y yo ya tengo listo por acá la bandeja para el horno que nosotros vamos a estar utilizando ahora la bandeja para el horno desde hace algunos días ya les vengo comentando que siempre es bien práctico el uso del papel encerado y es lo que nosotros vamos a utilizar el día de hoy ahora como pueden observar ya recordemos la coliflor solamente tiene aceite de oliva sal y pimienta a esto nosotros lo vamos a colocar al horno a 425 grados por 20 minutos entonces y todo también va a depender de que tan grande sea el corte que nosotros la hagamos a la coliflor entonces esto se va a 425 grados al horno durante 20 minutos y nosotros lo siguiente que vamos a elaborar son los garbanzos ahora los garbanzos son un alimento extremadamente completo para las personas que llevan una dieta vegetariana por el alto por ser uno un carbohidrato que nos trae muchísimos beneficios y además por la alta cantidad de proteína que tiene por cucharada el garbanzo nosotros lo que vamos a elaborar es básicamente saborizar estos garbanzos con un sazón tipo barbacoa solamente que en seco como vamos a elaborar ese sazón barbacoa aquí tengo los 5 condimentos que vamos a utilizar aquí tengo comino o especies también aquí es ajo en polvo paprika azúcar morena y también un poco de chili en polvo entonces nosotros lo único que hacemos es mezclar todos estos ingredientes en seco y los vamos a tener listos a un lado ahora antes de continuar con su programa de café caliente lo que nosotros vamos a realizar es primero colocar son dos cucharadas de aceite de oliva en la receta la primer cucharada la colocamos dentro de la coliflor y en este momento vamos nosotros a agregar los garbanzos con la otra cucharada de aceite ahora lo que nosotros vamos a buscar en este momento es que los garbanzos se sequen y se empiecen básicamente a tostar este proceso nosotros igual lo podemos replicar dentro del horno colocándolo durante 30 minutos a 425 grados en la sartén se me resulta mucho más fácil poder controlar el tiempo de cocción entonces aquí una cucharada de aceite de oliva solamente agregamos los garbanzos los garbanzos son de lata usted puede utilizar ya hidratados y cocidos vamos a condimentar con un toque de sal y aquí ya nosotros lo que vamos a esperar es que los garbanzos se empiecen a tostar y se empiezan a formar casi súper crocantes una vez que se empiezan a secar a deshidratar pues se empiezan a tornar crocantes casi como si fuese un churrito el que estamos consumiendo entonces ya al final cuando ya esté completamente tostado le vamos a agregar el sazonador y en el transcurso del primer segmento al segundo del plato familiar yo me voy a quedar adelantando a tostar las rodajas de pan integral multigranos que tengo para elaborar estas deliciosas tostadas con aguacate garbanzos y coliflor así que me quedo tostando y elaborando estas tostadas continuamos hacia la sala donde ya está Luis para contarles de los fabulosos premios que usted puede listo entonces para que Luis pueda comentarles los premios que tenemos aquí en su casa de café caliente para el día de hoy así es compinche yo estoy en la sala de la casa de café caliente porque me acompaña el gran premio que puede ser suyo si usted adivina que dicen los emojis para el día de hoy el premio va por estos amigos tan deliciosos de la sirena por supuesto esta canasta puede ser suya para disfrutar este jueves la antesala del fin de semana por supuesto con las delicias la sirena así que rápidamente nuevamente aparecen en pantalla los emojis para el día de hoy para que nuevamente le haga captura y así pueda participar y usted me diga que dicen los emojis a la línea de whatsapp 31 82 39 48 está muy fácil dice Emerson ahí que se está quejando que qué pasó bueno no todo el tiempo hay que hacerlo difícil hoy es un día muy contento Emerson no hay que enojarnos está feliz para que la gente participe ahí está fácil nos vamos a una pausa comercial ya regresamos con más diversión cocina y todo lo que nos caracteriza como el mejor programa a nivel nacional ya volvemos al regresar conoceremos en salud al día la importancia y cómo prevenir la hipertensión arterial continuamos con más en la casa de café caliente y es momento de salud al día hoy estaremos hablando de un tema muy especial y muy importante al cual si usted no le presta una especial atención podría desarrollar más enfermedades y después estamos hablando de la hipertensión ayer Luis me comentaba que también era hipertenso y yo le decía a Luis pero usted está muy joven para padecer esto le decía yo bueno pero es que es hereditario me decía él y yo le mencionaba de que a pesar de que tuviese esta enfermedad él puede como disminuir sus niveles y cómo lo puede hacer con ejercicio un estudio revelado pues obviamente que si las personas hacen ejercicio ocho dos de ocho personas pueden no ingerir obviamente pastillas o inyecciones o cualquier tipo de medicamento que les estén recetando ¿por qué? porque al hacer ejercicio usted libera un tipo de hormonas que esto le ayuda bueno ya le dije toda la información ¿verdad? que esto le ayuda a usted a que no tome pastillas pero para conocer un poquito mejor de esta información veamos la siguiente nota así es chicos y ya también estamos listos para terminar esta deliciosa receta de tostadas con garbanzo y también coliflor rostizada ahora rápidamente ya observamos cómo resultaron los garbanzos luego de que estuvieron casi fueron aproximadamente doce a quince minutos que estuvimos fuera del segmento una vez que ya están bien tostados achicharrados nosotros cuando todavía están calientes vamos a pasarlos a un tazón y aprovechando el calor que todavía tienen vamos a colocarles nuestro condimento nuestro sazonador especial de barbacoa pero este es en polvo así que también usted estas como botanas para picar quedan muy bien estos garbanzos ahora muy bien vamos a terminar la base de guacamole que le vamos a colocar a las tostadas durante el segmento y mientras se tostaban los garbanzos también aproveché a retirar un el contenido de un aguacate vamos a exprimirle el jugo de medio limón y esto lo hicimos puré machacándolo nada más con el tenedor entonces un poco de sal un poco de limón y es todo lo que nosotros necesitamos para esta mezcla entonces así ya nosotros podemos fácilmente proceder vean vamos a colocar primero una buena capa de nuestro guacamole preparado vean sobre cada una de las tostadas que elaboramos el día de hoy así que recordemos el aguacate es una excelente fuente como decía Circe de Potaxio y de igual manera también podemos encontrar bastante grasas naturales que nos ayudan también a completar nuestro día a día así que también como un desayuno esto es ideal estas deliciosas tostadas y créanme que no le va a hacer falta ningún sabor el sazonador de barbacoa en polvo que elaboramos para los garbanzos créanme que es todo lo que usted necesita ahora muy bien lo que nosotros vamos a realizar a continuación es simplemente tomar unos cuantos floretes de los brócolis del coliflor perdón y colocarlo sobre las tostadas de esta manera ya nosotros vamos a ir montando estas deliciosas tostadas de aguacate y coliflor ahora recordemos que la coliflor de igual manera tiene muchísimas propiedades y características nutricionales es lo bueno de este platillo que definitivamente podemos nosotros pues balancear bastante la alimentación adecuada que debemos de tener día a día y de igual manera pues como les comentaba no solamente es un estilo de vida el hecho de que decidamos nosotros consumir un plato vegetariano uno o dos días a la semana porque recordemos que debido a la cadena productiva de alimentos la cantidad de agua necesaria para crecer vean como todo es un ciclo la cantidad de agua necesaria para crecer la grama para alimentar las vacas que al final terminamos consumiendo como proteína en nuestro cuerpo pues es demasiado alta para la cantidad de agua potable que nosotros tenemos en nuestro planeta tierra así que así también reducimos nosotros la huella de emisión de dióxido de carbono que tenemos puntualmente cada uno como ser humano y por último vean ya una vez las tostadas están listas tengo unas semillas de marañón que de igual manera van a venir a dar un contraste crocante además de la delicia ahora vamos vamos a observar los ingredientes vamos a necesitar una cabeza de coliflor pequeña también dos cucharadas de aceite de oliva una lata de garbanzos al gusto sal y pimienta para el sazonador barbacoa una cucharadita de panela de dulce media cucharadita de comino también media cucharadita de paprika media cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de polvo de chili dos unidades de aguacate dos cucharadas de jugo de limón dos unidades de pan tostado y también necesitamos dos cucharadas de semillas de marañón tostadas así que algo súper delicioso nutritivo y por supuesto de bueno ya lo mencionábamos delicioso desde la cocina de café caliente por supuesto consintiendo a todos los vegetarianos que nos sintonizan así que con esta deliciosa receta nos vamos a una corta pausa comercial no le cambie que vienen más consejos vienen los ganadores de los premios y por supuesto muchas sorpresas más ya regresamos aquí en café caliente miente luís hablaba tras cámaras de que también pudo haberse interpretado como si sigues llorando te va a llevar el coco o algo así el coco te va a llevar el coco te va a llevar ahí está la ganadora del día de hoy dice buenos días café caliente soy bueno el ganador soy José Alessandro quiero participar en los emojis los emojis son coco la película dice por ahí felicidades mamá coco bueno una película espectacular lo comentábamos extra cámara aquí Lisandro me decía los colores lindísimos la historia bellísima es más mucho se hablaba acerca de que si existió en realidad mamá coco había hay una historia muy linda se inspiraron en la historia de la real mamá coco en México para que también los adultos estuviesen tan pendientes de coco o es porque era una excelente película no solo a los niños no 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 es un mensaje espectacular fíjense que le voy a contar la curiosidad de coco conmigo recién tuve a mi segundo bebé en la típica depresión postparto en la lloradera que le agarran a las mamás a mi medio y coco y coco me salvó si la vi unas 270 veces fue pocas bien ahí estaba por supuesto esta increíble serie no se la pueden perder tenemos cumpleaños el día de hoy compañeros y bueno sí tenemos un extrañero y sí felicidades Milton García que los cumpla feliz muy bien también felicitamos a Marcela Villanueva que pase un muy feliz cumpleaños el día de hoy y no puede faltar Alan Varela que el señor Jesús te bendiga en este día tan especial en tu vida también tenemos a la guapa amiga mía un besote para Sonia Vindel que lo cumpla feliz mi princesa vamos a celebrar claro que sí muchas felicidades para Jocelyn Fernández Jocelyn que papá Dios te bendiga siempre así es y estos fueron los cumpleaños del día de hoy nos vemos hasta mañana viernes para cerrar la semana aquí en su taza de café preparado café caliente besotes chau 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 chau